Los primeros 16 días de la actual zafra en la empresa agrondistuela azucarera Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela han estado marcados por el deficiente completamiento del balance del corte, alza y transportación de la caña de industria. La carencia de neumáticos, baterías y lubricantes debido a la aplicación del férreo bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos son un obstáculo para el desarrollo de la contienda. A ellos se suman las adversidades provocadas por las condiciones climatológicas en los campos cañeros y las roturas de la industria. En este panorama, los delanidios solo cumplen el 22% del plan de producción previsto hasta la fecha lo que representa un atraso de unas 2.800 toneladas de azúcar. En este periodo, tampoco han logrado el autoabastecimiento de energía eléctrica y el aporte al sistema electroenergético nacional ronda el 35% de lo planificado. El excelente rendimiento azucarero y el cumplimiento de los parámetros de calidad del azúcar son elementos alentadores y aunque los niveles productivos no son los óptimos, en esta industria ya se ha logrado producir el azúcar destinada para la canasta básica familiar de los granmenses correspondiente al presente mes. Manuel Pablo Minos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.